La polémica entre la reina de la prensa rosa, María Zabaté, con la actriz María Fernanda Pérez. Mario Fernando Pérez, a través de su red social como buen hermano, dedicó algunos mensajes de textos en defensa de su hermana y atacando a nuestra compañera. Primero publicó esta fotografía del antes y después de la actriz con el siguiente mensaje. Dando declaraciones acerca de los comentarios emitidos acerca de su imagen sobre el antes y el ahora. Lo único que diré es que mi hermana desde que nació siempre fue hermosa y reina de casi todo. A medida que iba creciendo, estuvo en supermodelo porque les gustó su imagen y su carisma. Al poco tiempo compartió este collage de las malas fotos y las buenas fotos, dedicando estas palabras. Señora Arroba Marían Zabaté Morán, con el respeto que se merece toda mujer y como caballero que soy, yo le voy a responder. Me molestó de sobremanera los comentarios que usted impartió en su programa. Di su programa de ayer. No incomoda el hecho de que saquen una foto del antes y después. La molestia es los comentarios emitidos por usted en especial. Todos tenemos buenas o malas fotos. Eso es algo natural. Ustedes escogieron las peores fotos. Un ejemplo de eso es esta imagen que subo. Buenas y malas fotografías. Pero que usted emita este tipo de comentarios y ahora se lave las manos subiendo una foto suya. Diciendo que no se avergüenza de como era antes. Nadie se avergüenza. Ahí le dejo una buena foto del antes de mi hermana. No es fácil comprender lo que estoy diciendo y antes de aplicar la de torero, este sabio es reconocer cuando hacemos comentarios que sabemos ofenden a alguien. Hay formas y formas de presentar una nota. Se lo dejo a usted para que piense un poco sobre lo que hace antes de salir en su programa hablando mal de los demás. Ya que no es la primera vez que la veo emitir comentarios. Usted es una mujer mayor y como tal la estoy respetando. Qué pena ver que ahora dicen que a usted le buscan problemas cuando es usted la que genera este tipo de situaciones. Yo no le desconozco su trayectoria y el cariño que le tiene su público. Pero el respeto es algo que debemos brindar para de igual forma recibirlo. Culminando sus textos dedicados a la reina de la prensa rosa. Donde muchos de sus seguidores se ponían a favor de nuestra compañera y en contra de él. Dedicó el siguiente mensaje. Mi cuenta es privada. Hace mucho tiempo por mi sesión de fotos. Yo vi el programa de ayer y los comentarios realizados por la señora. Y sí me incomodaron bastante. Los comentarios que realicé los hice como una persona culta y educada. Y expuse lo que tenía que exponer con bases en lo que yo vi ayer. Hoy no pasaron todo completo. No voy a generar ningún otro comentario en esta página. Gracias por compartirlo. Me despido de ustedes. Un abrazo para los televidentes. Y recuerden que entre más trayectoria, más respeto deben hacer al momento de realizar comentarios en un medio de comunicación. Por la gran influencia que se tiene sobre la gente que confía en el talento de pantalla. Yo no estoy comentando nada en forma destructiva. Quien quiere hacerlo es su problema. Son sus acciones, más no las mías. Porque yo sí tengo un criterio formado y sobre todo sé respetar. Para ti y Amazonas, cariño. Muy bien mi amor, realmente te felicito. Escribiste bonito, con educación. Ojalá tu hermana fuera tan educada y tuviera un manejo de las palabras tan elocuente y tan locuas como el tuyo. Qué bien que te expresaste y con qué respeto. Y yo me mantengo lastimosamente, eres un chico muy educado y respetuoso, pero sigo insistiendo en que creo que no viste el programa. Creo que te lo contaron, creo que te rellenaron, que te llenaron la cabeza de cosas. Porque hoy, ayer por tiempo no pusimos todo, pero hoy sí te puse todo el video completo. Y nunca se la destruyó, no se la atacó y no se la vejó a tu hermana. Mira tú mismo la forma de responder que tú tienes y mira la forma de contestar y encarar a los demás de tu hermana. Hay una gran diferencia. Ahora, la televisión es cíclica, mi vida. La televisión es cíclica, ¿no? Teleamazonas es un canal que tiene pues un prestigio. Teleamazonas es un canal que tiene un nivel, ¿no es cierto? Y nosotros como presentadores no nos vamos a poner. Por eso le puse un alto a lo de Santiago Castro, al Chavo. Y ayer dije, le pongo un alto a este tema cuando yo quiera. Yo creo que ya fue suficiente también. Demostré y lo demuestro por el público que me quiere y pueda quedar un áfice de duda de que mentí o fui mala o metí cizaña. No, jarabe de pico no es malo ni cizañoso. Y yo tampoco, créanmelo. Que de todo lo que ayer se dijo y hoy, de mí, de todas las cosas, que tengo un mal corazón, que tengo el alma podrida. Una de las cosas que a mí yo creo que más quiero discutir. Porque si algo de lo que me puedo jactar es que soy súper noble. Que soy una persona como súper crédula, que por eso mismo me pasa muchas desgracias. Porque soy demasiado confiada. Entonces, mi alma yo creo que es súper transparente y yo también. De todas maneras, el hermano es obvio que defienda, ¿no? Bueno, no, 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 concordo contigo. Muy bonito cómo se expresó el chico, me parece muy bien. Solamente quiero decir una cosa. Y sí, puede ser que con más trayectoria, más respeto. Yo pienso que, Dora West piensa que, ni más ni menos, el respeto es igual para todo el mundo y también lo da todo el mundo indistintamente la trayectoria. Y, repito, aquí como no se dijo nada malo, está bien que la defiendas, pero se defiende cuando hay un ataque. Aquí no se la atacó. Solamente esto podría decir. Y nos vamos a un corte. Y tras la posa comercial...